Parece que el señor Núñez vive en el ruido y en el raca-raca. Y creo que es el único habitante de Castilla-La Mancha, posiblemente en España, que no se ha enterado de qué es lo que opina el señor Page, le da igual. Si el presidente de Castilla-La Mancha dice eso, el señor Núñez le llama traidor. Si dice arre, el señor Núñez le llama filetarra. Parece que al señor Núñez solo le sirve el escrache y la patada en la mesa como instrumento para hacer política.